hola 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 aquí estamos con un nuevo vídeo y una nueva serie felices de estar contentos pero sobre todo contentos de estar felices y bueno ahora vamos a salir otra vez verdad nosotros nos hemos nos hemos vuelto aventureras de estos hermosos paisajes montañas aventurero nosotros sabemos valorar y como nos han prohibido ahí que tomemos sodas y entonces ahora nos hemos vuelto bien natural o sea si no tomamos fresco natural es agua mejor verdad hasta el café algo lo hemos dejado a un lado verdad que sí pues y sólo aquí en las grabaciones ay dios entonces no hay bien naturalistas nos hemos vuelto porque ya te quiero el café ya lo estoy dejando un poco vaya eso está bueno cuando anda grabando cada vez que viene el verdulero les hago comprar mis sandiguitas es que se ha yo igual porque nosotros una sandilla en un ratito ay dios no hay nada buenos días este miren por aquí tenemos manito vamos a hacer un fresco de mango así como nos dijeron que natural entonces busquen a ti la licuador fresco de mango vamos a licuar espante las las animalitas ahí porque miren que hoy en este tiempo abunda si vos este la jim me lo guarda yo es que cuando mandamos a comprar licuado este la jimena siempre se acorda cuando veníamos comiendo sorbete ok a este ella que le diéramos que lo mismo yo esperaba que la jilma me dijera este que era este capuchino y me viene a decir lo mismo helado disorberto yo esperaba un café que eso iba a hacer porque trae más frío y me voy a decir eso como que era hielo pensé que era cafecito como capuchino es que si es que hay uno que le llama capuchino que es este café café como con cremoso y hay un fíjate que es ahí nos dijeron cappuccino y era como un helado como dijo la gilma si supieran que vamos vamos a salir pero bien preparada porque llevamos por ahí unas pupusitas que que hizo mi mami con gilma y y éste ya las vamos a mostrar cuando estemos comiendo y vamos a hacer decidir decidimos hacer un fresco de mango naturalito así que y que no dijiste que lo estás dejando te recomiendo que después mires el vídeo porque porque te estás hablando ahhh agarra el pan y le hace y el café oigan como miente acaba de renunciar si que dice que ella ya no toma que se ha vuelto naturalista que solo fruta dice y es que con el pan se ve más llamativo de aquí para allá todas las mañanas para que para que deje de costumbre el café tienes que tomar una taza de de un té de noni por allí tengo un palo cargado allí tengo un palo cargado dijeron ahí en esta serie que subimos anterior que hacían falta las locuras de la nati y cabal tomamos ahi si me habian dejado en cama en cama ahhhh gilma nos mintio se quedo durmiendo se quedo tirado a ustedes ahi al abandono mas allá de lo que ves nos mintio mira dormida sueño tenía por eso no quiso ir mira jeng nosotros siendo lastima de ella yo le hice el llamado a la maslene a la maslene no me quiso ir a ver Mira a vos, me está poniendo en mal, mira Es que le queda lejísima Por eso, por eso no fui Me toca que pasar ríos y montañas Dragones y ciclones Cruzaría ríos y mares ¿Cómo es la canción? Cruzaría ríos y mares Por irte a buscar Volcanes de montaña Volcanes de montaña A mí me toca subir volcanes Para venirlas a ver Pues sí, ¿y qué les pasó hoy? Ya está grabando Ya lo vamos a comer Si fuéramos a salir por allá por las montañas Pues sí, a la pobrezima sí le toca a vos que bajar A mí me toca cruzar, quiero ver No, mares, montañas, cercos ¿Qué más para venirlas a ver? Alambrados Se viene brincando Se viene brincando los cercos De allá para acá Se lo perdió aquel día, ¿verdad? ¿Qué? Natalia, decir la verdad La Nati se perdió un sopa Mira ¿Te acordás? Yo dije que eche el liado Después hay una olla Vos Vos No vos este Mira ¿Te acordás, Hilma? No nos alcantó Ajá La Kenny se lo comió todo La más comedona ¿Qué pasa? No, pero vamos Ya luego vamos a hacer otra sopa para la Nati A mí Yo la quiero hacer No, todo no lo va a licuar de un sol No lo va a licuar Pues sí, Nati ¿Ah? Pues sí, Hilma ¿Te acordás que yo como fui a rogar a la Nati que fuéramos? Pero ella me dijo, ¿verdad? Pero ella me dijo que tenía allí este Tenía este un compromiso allí Porque su mami no estaba Y tenía que cuidar a las hermanitas Entonces por eso no pudo ir Pero ya ella diciendo que estaba encamada Miren Pues sí, porque en el ratito que ella no tenía oficio Se acostó a dormir Y entonces quería que la fuéramos a ver No, yo sí quería irme a comer pollitos Pero no pude Sí, a veces hay pues cositas que Lo importante es que uno no te pueda Y sigue cogiendo la Nati No vos, la Nati le va a pasar de que cuando de veras esté así Este Bien grave No le vamos a creer vos Por estar diciendo este así Porque fíjate que No me acuerdo quién este Estaba bien enferma Y no le creían porque como A veces Ajá, muchas mentiras daban No está conectado Hágame tía Entonces Yo sí me quería Pero la verdad Sí nos hizo falta Sí Mercy Pero la verdad Qué caminada Nati Vieras allí si hubieras quedado Fundida mamita Esa caminata En otra vez que vayamos Vamos a ir Fíjate Mira la viejita nos dice ¿Cuándo vamos a volverte? Es que nosotros No llevábamos agua Fíjate Pero tampoco fuimos a grabarles Porque como hay personas Verdad que Que no le gusta que le graben Entonces En otra vez que vayamos Le digo a la Gilma Les vamos a llevar algo Pero Pero les vamos a preguntar también Si quieren que le grabemos No A veces porque Porque no Este Agarra muy bien Ah Ese es el primero Pero ojalá cuenta ¿Y cuál número le pullaste? El número 5 Sí El 1 No Es el 8 Yo solo Hasta aquí Ustedes ni eso Pueden mucho Mira muchachitos Dejan mucho La piedra mejor Quizás vamos a pedir colaboración Para comprar una buena Que ya nos está bajando Como ahora Y después de tantas reparaciones Que mi chico le he hecho Lo malo es que vea que Ahí en las montañas La destapo Le han ido un alambre Ahí en las montañas Oye la nace Ahí en las montañas Pues sí Nati Pues sí Nati Este Fíjate que no llevábamos agua Para la sopa Y vieras el río Que chico estaba Ajá Ni nos bañamos Entonces fuimos A buscar A ver quién nos regalaba agua A nosotros nos daba pena Vamos a ir a pedir agua Pero miramos Todo Todo Dios Nos fuimos a hallar Unos ancianitos Tan buenas personas Que hasta nos dice La señora Cuando ya nos veníamos Fuimos a pedir agua Para traer Para tomar Por el camino Y nos dice ¿Y cuándo van a volver? ¿Cuándo van a volver? Sí, solo ellos ¿Verdad gente? Bueno, estaban otras personas Que no saben seguir Y mirar Pero al principio La primera vez Que fuimos a traer agua Solo ellos estaban Ajá Una viejita y un viejito Y este, entonces nos dice Cuando van a volver otra vez Para cuando vuelvan Dice Aquí hay agua Dice ¿Verdad que sí? Sí Entonces Bueno, entonces Vamos a regresar Cuando ya vayamos caminando Para el lugar Donde vamos a ir ¿Verdad? Ahorita vamos a preparar Fresquito ahí Para llevarlo Y siempre de allí Dándole gracias A todos los suscriptores Que nos ven Que están pendientes De nuestros videos Que se están suscribiendo Los nuevos Bienvenidos Nosotros Para nosotros Toditos Ustedes son parte De nuestra familia Así que los queremos Mucho Y que Diosito Me los bendiga Un fuerte abrazo Eso Nos vamos a quedar Con Haciendo fresquito Así que Saluditos Y bendiciones El Salvador ¡Hoy bien!